Oh Juan, oh Juan, nos temanó, porque en este mario muera. No hacemos, no hacemos los ojos, porque en este mario muera. Soy Magdalena Lasala, autora de El beso que no te di, la novela editada con la esfera de los libros, y apasionada de la historia de los amantes y encantada de haber escrito esta novela. Aquí muestro lo que era mi intención, mi deseo, hablar de quiénes fueron los amantes, construir su personalidad y reconstruir el Teruel que los conoció, ese Teruel incipiente que ve sus primeros pasos, su infancia, su formación, y que hace de la historia de los amantes su memoria reconocida, su primera memoria. Los amantes Diego e Isabel son la primera generación de turolenses nacidos en esta tierra, y entonces la historia de su amor es la primera memoria que podemos considerar propia y real de Teruel. El toro y la estrella, fundacionales de Teruel, son Diego e Isabel. Es el mismo simbolismo de reconocerse, de amarse, de encontrarse, ese toro bravo que tiene esos arrestos para desafiar al mundo, y esa estrella que es la que está alumbrando su camino, son Isabel y Diego, son Diego y Isabel, y eso es lo que yo he querido mostrar en esta novela. Es un libro que sirve para descubrir la historia de Teruel, cuenta la historia de Teruel, desde el nacimiento de Teruel, de cómo era la sociedad en aquella época. El beso, la simbología del beso, es una simbología que significa la unión de las almas. Isabel y Diego en realidad sí que consiguieron consumar su anhelo, estar juntos para siempre, y eso han conseguido. Ellos están en nuestro recuerdo, están inmortalizados, están juntos, son indisoluples. Ya no se puede hablar de uno sin el otro. Ellos están inmortalizados en esta novela realizada como justificación histórica de su existencia. Me gusta pensar que ahora más que nunca los amantes son símbolo y reflejo de Teruel. Un Teruel inmortal que en esta celebración del 800 aniversario mira al futuro, lo digo sinceramente con un enorme amor, con más fuerza que nunca. Los amantes Isabel de Segura y Diego Marcilla son patrimonio y memoria cultural de Teruel.